Música Si usted revisa las especialidades de los psicólogos, ve que hay psicólogos industriales, psicólogos clínicos, pero no hay psicólogos políticos, debiera haberlo. Después de escuchar la primera parte de conversación con Luis Adolfo Montaz, quisiéramos ver si él nos ayuda, en este caso, para ordenar nuestro pensamiento y complacer a alguna gente que llama, y plantear algunos temas, a ver si nos ayuda, como decíamos anterior, a saber quiénes somos los malos y quiénes son los buenos. Porque tú coges ahora mismo Cuba, por ejemplo, y dices, caramba, Obama era bueno y Trump rompió el asunto. Se hizo el acuerdo de la FARC y hasta viajó Obama. Se hizo el acuerdo de la FARC, pero Cuba era aliado de Venezuela, le exigen que rompa con Venezuela. Hay un pedazo de la FARC en Venezuela, en fin, estamos confundidos, el tema de Estados Unidos, Cuba, FARC, Venezuela. Tú no puedes aclarar un ching la cosa. Pero yo no acabo, tú me dices que no te haga una sábana de retazo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero a ropa. No, pero déjame concluir la sábana. La sábana es la siguiente, que la iglesia, la iglesia es la creadora del nazifascismo, alemán e italiano, Mussolini, Hitler. ¿Quién encabeza? ¿Quién crea las etapas de Folkhover? Entonces tú haces un trío... Perdón, el eje no es Japón, sino Alemania, Italia y Pío XII. Oh, pero claramente, eso es el eje. Y por eso le dicen a Pío XII el Papa de Hitler. Es una proclamación histórica universal, el Papa de Hitler, como le decían a Pío XI el Papa de Mussolini. Porque es quien cree el Estado Vaticano. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? La iglesia siempre ha sido esclavista y siempre ha sido partícipe del imperialismo. A partir de la famosa encíclica Rerum Novarum, del año 1890. La incorporación de la iglesia al imperialismo. Son las teorías oportunistas, revisionistas, las que pretenden darle a la iglesia ese manto de verdad y de representante de derechos humanos. Claro, lo que te quiero decir es que al ser derrotado el eje nazifascista por la Unión Soviética como fuerza principal y Stalin, entonces, de simple copartícipe de los planes imperialistas, la iglesia pasa a ser rehén incondicional de Estados Unidos. A final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya me estás contestando, no, me estás contestando por parte de que ese eje era malo y Stalin fue el que ayudó a derrotarlo, por tanto, Stalin era bueno. No, 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 yo siempre he defendido a Stalin. Ahí yo tengo que decir que era bueno, yo no juego. Ah, tú siempre haces. Sí, 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 yo soy estalinista incondicionalmente. Ah, bueno. Sí, pues yo no oculto mi posición. Ustedes consideran que era malo, se lo consideran ustedes. Eso fue un problema suyo. Yo defiendo que gracias a él la humanidad pudo cambiar. Porque gracias a él se pudo crear la Unión Soviética. La Unión Soviética no se creó por Lenin, fue por Stalin. ¿Cuánta gente mató a Stalin? Fue por Stalin que se creó la Unión Soviética. Te tengo la confesión de tu amigo y mentor, Juan Emilio Bogaviño, diciendo que Judas Icariotis, él lo creó en defensa de Trotsky frente a Stalin. Sí, porque... Seguimos con lo bueno y lo malo. Sí, entonces, no, yo no... Con la sábana de retardo. Que yo no hablo de bueno y malo. Ya, bien, ya. Yo estoy hablando de que la colaboración del imperialismo norteamericano con la Iglesia para la destrucción de la República Dominicana, tiene sus raíces en el carácter esclavista y esclavista furibundo de la Iglesia Católica. Suelta un pedacito a la Iglesia y vamos a contestarle a un amigo. Dijiste el PR... ¿El PRD? El PRD. En el ambiente del patio, porque hay políticas locales, ¿qué papel ha seguido en el PRD a juicio tuyo? Bueno, el PRD ha seguido el camino que le correspondía como un adefensio creado en este país por la Intente Demócrata dirigida por la Escuela de Costa Rica, por la Escuela de Punto Fijo. ¿Tú sabes cuál es el lema de Punto Fijo? Que es la coalición de los ADECO. Y los cristianos. COPEI y la gente de Jovito Villalba. Sí. Cuando haya un conglomerado de más de 10 gente dispara y después averigua que son comunistas. Así mismo. Lema de COPEI. Lema de Punto Fijo. Y con ese criterio él vino aquí. Entonces, el PRD engañó a mucha gente. El resultado de que se entronizara Balaguer, porque Bob vino con la política de, precisamente, que Balaguer fuera el que liderara la transición democrática y que se aplicara la consigna. Entonces, ¿tú piensas como José, que esos fueron pichers y quechers todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú me dices, José Giray del Cuello. Sí, José piensa que eran pichers y quechers. Sí, pero José Giray del Cuello juró de eso cuando yo lo vi aquí por este mismo programa autocriticándose porque cuando, porque que él, Narciso, Adrúbal salían en ese tiempo al que decían PRD y a la R le ponían una palmita diciendo Partido Dominicano. Bueno, cuando él, cuando ellos se adivieron al bochismo. ¿Tú te acuerdas de eso? Pero esas son de las cosas. El Gordo Cuello dijo eso, yo estoy de acuerdo. Y con partos de punto de vista que eran las dos caras a una moneda. Pero de ese criterio él la juró cuando él se pasó al Balaguer. Entonces, ¿Guido qué hace en el PRD? ¿De quién? ¿Guido qué hace en el PRD? Porque Guido es hijo de su papá. ¿Guido? Guido, como es Mazara, hijo de su papá y de su mamá. ¿Y todo el mundo es hijo de su papá y de su mamá? Ah, pero ellos son dos genios figuras de la sepultura. Ah. El Moreno, Maximiliano Gómez y Carmen Mazara. A ese papá y a esa mamá que me estoy refiriendo, yo no estoy hablando en general, yo estoy hablando en particular, en concreto, sí. Ahora, ¿qué es que son perros D? Porque esos son perros. Ellos están con todo el mundo. Eso es el que le da, el que le dan una ración de comida. Ahí están meneándole el rabo. Se pasaron a Lionel, se vendieron a Danilo, se vendieron a Balaguer. Reivindicaron a, ¿cómo se llama? ¿Al general este de la Marina, a Jiménez? A Milo. O sea, eso, ¿qué política es esa? ¿Cómo tú calificas a esa gente? Claro, hechura de Juan Bosch. Hechura de Juan Bosch. Porque, ¿quién? Realmente, ¿quién es el discípulo con luz propia de Bosch? No es Lionel. Es Peña Gómez. Y Miguel no es diferente, ¿verdad? Miguel Vargas no es diferente. Ay, hombre, ¿qué va a ser diferente? Ese producto de Borrón y Cuenta Nueva, él no es hijo del hombre. ¿Tú crees en el cambio que va a haber en Cuba? ¿Qué, qué? ¿En el cambio que va a haber saliendo locales? No, Cuba va a seguir la misma línea. Lo único es, en Cuba, el problema es que lo que ellos llamaban marxismo-leninismo era positivismo. Positivismo. ¿Y qué es lo que Cuba ha seguido? Una política positivista. Esa fue la identidad del cojo. ¿Y no puede buscar una salida como China? ¿Como China? ¿Y tener los dos sistemas adentro? No, no, no. ¿Y por qué? No. China se puede gastar ese lujo, ¿verdad? Y prolongar el proceso a ver lo que resulta. Cuba no tiene recursos para hacer lo que hizo China, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuba no tiene los recursos. Los recursos para hacer esa maniobra. Ni tiene territorio para hacer esa maniobra. ¿Queda algún gobierno en el mundo que a Pim Montaz le pueda calificar de un gobierno regular, no, no, que ha hecho lo posible por su país? Yo te he dicho a ti que yo soy un admirador profundo de Asal, de Siria. Yo te lo he dicho y yo lo dije claramente de Asal. Un hombre que crea en medio del fanatismo árabe un Estado laico, siendo él sunita. Y el Estado islámico era básicamente sunita. O por ahí, que ha creado un espíritu nacional sirio. No, pero está bien, porque ya me... Entonces, yo lo admiro. No, pero está bien, yo quiero decirte... Por ejemplo... Es algo claro, porque ya entendí lo de Stalin y entiendo ahora lo del nuevo... El Estado sirio y el gobierno sirio. Sí, pero te voy a decir, por ejemplo, porque usted dice, ah no, que tú calificas. Yo no creo en buen ni malo, porque yo te estoy diciendo, por ejemplo, el caso de Venezuela. Yo critico las vulgaridades ideológicas y la truculencia, falta de tacto del chavismo. ¿Verdad? Pero yo defiendo la política nacional de Venezuela, de defensa... Ahora, la actual. Oh, sí. Lo que está haciendo actualmente es defendiendo la nación venezolana. Y eso tú no lo puedes negar. ¿Le ha entregado el petróleo a los monopolios norteamericanos? ¿Le ha entregado el oro? ¿Le ha entregado el gas natural? No, no lo ha hecho. Ha creado una fuerza armada patriótica, la ha creado. Por tanto, ahí hay esperanza. Ahí hay esperanza. Aquí, sino aquí, con la fuerza armada, bajo el control de la iglesia católica. Da igual. ¿Eh? No hay esperanza. Porque aquí, si es verdad que está... ¿Tú eres ateo o eres anticristiano? Bueno. Ateo, ateo, ateo. Yo soy... Agnóstico. Yo soy... No. Yo no soy de Julio. Yo soy materialista dialéctico, mano. Yo no soy de Julio. O sea, yo ni soy escéptico, ni soy positivista. Lo positivista es que son eso. Yo soy materialista. Lo que pasa es que hay alguna gente que son así. Tienen un hijo y dicen, ¿y qué bendición, papá? Dice, que Dios te bendiga por el papel ateo. Ah, sí. Dice, que Dios te bendiga. Sí, por ejemplo, fruto de la sociedad, cualquier hijo, mi hijo, nieto, me dice, bendición, abuelo. Y yo digo, que tenga salud. Sí. Que tenga salud. ¿Verdad? Pero, ¿qué te voy a decir lo siguiente, Julito? Para que clarezcamos. Yo no estoy en la dinámica, en la antinomia de bueno o malo. No, 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 no. Yo creo que un gobierno tiene, puede ser juzgado, siempre está ubicado en una posición de conveniente, de favorable a su pueblo o a la nación o contrario a ello. Pero Macri, Macri, ¿cómo tú lo juzgarías? ¿Cómo un sirviente genuflexo ante los monopolios y el neoliberalismo? Por ejemplo, ¿cómo tú juzgarías la llamada cumbre de los pueblos, la cumbre de los gobiernos latinoamericanos de Perú? Oye, yo me reí mucho porque ahí apareció que su consigna es contra la corrupción, la misma consigna de la marcha verde. A propósito, tres cosas nos quedan, porque no quiero que te vayas. Marcha verde. Sí. Marcha verde. Lula y Ranfi. ¿Y quién? Y Ranfi, el hijo de Angelita. Ah, bueno. Marcha verde. Sí. Lula y el hijo de Angelita. Bueno, Lula es una versión muy propiamente brasileña de lo que hizo el MPD aquí con su golpe de Estado revolucionario y su consigna de que el marxismo era un colonialismo ideológico, que fue creación de Amin Abel, porque Amin Abel defendió ese punto de vista de que el marxismo era colonialismo desde el año 62. Entonces, él es un MPD, pero él llegó al poder y hizo muchas cosas. Que el MPD no mandó aquí, pero Lula sí. Bueno, sí, pero la juración de todo principio en la política. ¿Qué hizo Lula? Lula quiso entronizar la política de que no hay moral ni hay derecho, que todo eso son categorías individuales. Y por tanto, él apeló a una plataforma de la reivindicación del lumpen, del desclasado, de la corrupción. Lula, nadie puede decir, como bien lo han jugado y le han dicho, corrupción pasiva. Porque él potencializó eso. Entonces, él dice, no, que no tienen nada con qué acusarme. Mira, Lula tiene aquí a un espécimen llamado José Ernesto Oviedo, la donde estoy. Multimillonario con un cuarto de luz. El gordo Oviedo. No, pero solamente el Ministerio Exterior del PLD le paga 50 mil dólares mensuales. ¿Dólares? ¿Dólares mensuales? ¿Averigua como sueldo diplomático? ¿Y qué cargo es ese? ¿Eh? Porque tienen que tener un cargo. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué es que ustedes tienen que...? ¿Cómo era que decía vos? En política hay cosas que se ven y no se ven. Vos era gente de la CIA, pero no se veía. Eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Entonces tú me dices a mí que yo critico a todo el mundo. No, yo no soy agnóstico, ni soy escéptico. Agnóstico y escéptico es este amigo mío, Andrés L. Mateo. Como una ideología del positivismo, pero yo no soy ese amigo. ¿Es amigo tuyo? De infancia. El carabelista. Sí. ¿Qué es lo que le decís? El carabelista. Sí, yo te lo sabe. ¿Y él era pacorredo? No, imposible. ¿Cómo que imposible? No, no, no. Pues eso fue una escuela de una época. ¿Quién? El pacorredo. Yo tú lo conoces hasta caminando. Ajá. El pacorredo. ¿Verdad? Entonces tú fue una escuela que usted institucionalizó aquí. Ah, bueno. Usted ve a una persona y te dice, tú eras pacorredo. A veces yo pienso que Danilo era pacorredo. No, tú sabes que no, hombre, por favor. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Mira, el grupo de Danilo, tú lo conoces bien. El grupo de Danilo son ese que se llama, ¿cómo que se llama? Rosa Chupani, el que ahora, el que sin ser médico, lo puso como director médico. Ah, sí. ¿Eh? Sí, 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 el de Senasa. Sí, el otro, Ortega Tur, Luca Vincen. Esos son troquistas, 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 de lo que estudiaron con Rodrigo Marchén en Francia. Ese es jesuita o cudei. Ah, tú te ríes. Pero él mismo que lo confiesa. Tú tienes el currículo de todo el mundo. Ah, pero claro. Sí. ¿Eh? Claro. Ellos no nos implantaron nosotros una guerra ideológica. Pues nosotros les desplegamos una guerra ideológica y propagandística. Y tenemos que tener... ¿La Corredo nunca tuvo aliados internacionales en China, en Corea, en Cuba o en Rusia? Nosotros nunca hemos creído que desde fuera no van a ser marxistas leninistas. Eso era un invento que tiraba el PSD para justificar su posición. De mercenario. Es que si es una doctrina el marxismo leninismo, el materialismo dialéctico histórico, no necesita un país que lo promueva. Porque es una ideología. ¿Qué es la Marcha Verde? La Marcha Verde es una institución de los jesuitas y de la USAI para justificar el haitianismo. Es que usted no se... Usted dice, ah, que no, que saca a la iglesia del problema haitiano. No, ellos son los creadores del problema haitiano. Desde cuando la devastación es de Osorio. Fin. Cuando la... O sea, espérate. Hay un problema fundamental en la cuestión de la lucha por la dominicanidad. Que se habla de lucha por la dominicanidad queriendo ver que la dominicanidad son leyes. O episodios jurídicos. No. La dominicanidad es un proceso histórico. Proceso. Que es como el agua bendita para el diablo, según la mitología, para los positivistas. Fin. Especialmente para los duartianos. Como Hugo Tolentino y como Lómezía Guzmán. Fin. Que creen que se inventan el cuento de los jesuitas. Ya va para allá. Y lo aceptan. De que este país, esta nación la crearon Duarte y los trinitarios. Duarte y los trinitarios no pueden haber creado esta nación porque la nación tiene un proceso. Aquí, de 500 años y tantos. Un proceso. Oye ese concepto. Proceso. Tú como médico sabes lo que es un proceso de una patología. Es un proceso. Es un proceso. Y ellos dicen que lo creó Duarte. Pero es tan cuestionable la cuestión de Duarte y la trinitaria. Tan cuestionable que yo me hago la pregunta y vuelvo y la repito. ¿Qué pasa en España con Cataluña? Si el ideal de Duarte era lo fuero y libertad de Cataluña. Duarte era un colonialista. Duarte era partidario del subyugamiento de la República Dominicana. Él no pudo crearla porque él nunca creyó en eso. Él no pudo crearla. ¿O acaso era justo lo fuero y libertad de Cataluña en esa época y ahora resulta que era un sistema colonial? Si tú lo buscas con coherencia te das cuenta que lo fuero y libertad de Cataluña era un proceso de colonización de Cataluña. En fin, tú has acusado a un conjunto de gente de ser miembro de la CIA, ¿no? Pero cuando los pacoredistas y los mpdistas se batían a tiro en la calle de Santo Domingo con los llamados cachafú, que le llamaban. ¿Cómo? Con los llamados cachafú, con los revólveres. Se caían a tiro, mpdistas y... ¿Y ustedes no? ¿Eh? Entonces se acusaban ambos de ser agentes. Que si ustedes... No, no, yo les digo entonces, ¿en quién vamos a creer si todos no nos acusábamos de ser agentes de la CIA? ¿En quién tenemos que creer? ¿En quién? Bosch. Bosch dijo que nosotros éramos agentes de la CIA porque dictábamos el comunista. Sí, pero eso mismo se decía en la izquierdita. Espérate, espérate. La acusación. Oh, eso es muy sencillo porque eso indicaba que vos la gente la hacía. Pero yo no estoy hablando de vos, sino de los enfrentamientos de las izquierdas. Que se acusaban ambos de agentes y por eso se caían a tiro en la calle de Santo Domingo. No, no, no. No era porque se acusaban de agentes. Por eso era la razón. No, 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 no. Porque había un sector del MPD que se había convertido en agentes del bochismo. Y se hacía eco de la patraña del bochismo. Ahí estaba en Fafa Tavera. Y nadie puede decir que no fue formación de Bosch en la escuela de Costa Rica. De Bosch. Ah, que es que es que es de la primera promoción en la escuela de Costa Rica, junto con Peña Gómez y junto con Jimmy Durán. Fafa es producto de Salcedo, del grupo de Antitrujita de Salcedo. No, y de ahí donde salió, de donde salió de ahí en la primera promoción que fue a la escuela de Costa Rica. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Yo sé que fue Rafaelito Alucar que fue a Costa Rica. Ah, pero tú no sabes que Fafa fue. No. Ah, yo te voy a mandar la lista completa, te la voy a mandar, para que se la mande el MIDA. La lista completa de las dos promociones, la primera y la segunda. Porque esto es lo que usted quiere saber. Todo aquí, mira, mira, mira. Toda la campaña anticomunista fue diseñada por Bosch. Por eso dijo, el 30 de marzo del 1963, arengando a la Fuerza Armada el día de esa batalla en Santiago, soldado dominicano, no permita que aquí triunfe el comunismo, que el comunismo es sangre, muerte y guerra. El Caribe, búscalo. ¿Por qué Balaguer legaliza a la UPA y al PSD y no al resto de los comunistas? Oh, muy sencillo, porque Bosch era quien pautaba eso con fines de crear disensión y fricciones. Pero es muy sencillo. Pero que Bosch era un demócrata. ¿Qué cosa es? ¿Por qué te da más justifica a Bosch? Es que Bosch era un demócrata. ¿Qué? No se proclamó comunista. Bosch no se proclamó nunca comunista, sino que fue un demócrata. ¿Cómo te dijo que él era marxista, no leninista? Sí, pero no comunista. Espérate, él dijo que era marxista. Para analizar, para analizar los problemas. ¿Vos dijo que era marxista? Sí, pero para analizar los problemas, no para llevar los planteamientos del marxismo a la práctica en la República Dominicana. Vamos a la pausa, que si no lo podemos vivir. Lo que yo no tengo y tú... Era para analizarlo. ¿Cómo tú que te quedaste en el plano de la ley? Mira los problemas, ¿dónde están? Los dos delitos y los dos delitos. Sí, un momento. Una pausita y volvemos de una vez. Que hay que vivir.